Bueno, Arroyito Ciudad, un poco recorriendo la región, porque es algo que venimos señalando para el 2020, va a ser algo cotidiano nuestro, lo que tiene que ver con Tabordilla, El Tío, Arroyito y Tránsito, son los lugares que ya tenemos prefijados. Bueno, en este caso estamos en la Tabordilla, estamos con la señora Claudia Bordoni, quien es la intendente electa y que ya está pensando lo que va a ser el comienzo de diciembre, pero bueno, usted no está pensando porque realmente viene trabajando en la municipalidad, ¿no? Sí, hola, buenos días, gracias por acercarse hasta la Tabordilla y bueno, agradezco el espacio que me dan desde Arroyito Ciudad y sí, la verdad que yo sigo trabajando como un día normal, vengo después del 12 de mayo, por supuesto con más expectativas y mucha ansiedad para llegar al 10 de diciembre para ocupar mi cargo y sí pensando en todos mis objetivos de gobierno. Claudia, lo que mencionábamos recién, porque no es alguien que ha ganado una elección y que va a tomar el cargo, bueno, en este caso sí, cargo de intendente, pero digo, es alguien que conoce muy bien la municipalidad, ¿no?, por el trabajo que se lleva a cabo aquí y esto está bueno decirlo porque es alguien que conoce bien, que sabe bien la problemática de la gente y que, bueno, por ahí no sé si se va a hacer más fácil porque estar en la gestión ya se complica porque a la gente siempre hay que darle respuesta, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo hace 32 años que trabajo aquí en el municipio, hace 11 años que soy secretaria de gobierno del actual gobierno de Marcelo Ciancia, también estoy encargada de la parte de la tesorería, así que conozco muy bien el municipio, el manejo del municipio, incluso durante todos mis años de trabajo he pasado por todas las áreas, tanto administrativa, registro civil y, bueno, ahora como secretaria de gobierno y tesorera del municipio. Por supuesto que uno conoce bien desde aquí, desde el municipio, la problemática y, bueno, y también en mi campaña saliendo casa por casa me pude, bueno, recorriendo y hablando con el vecino, bueno, ahí sí la problemática pude ahondar más en cada familia. Sí, sí, además me produce toda esa, digo, toda esa cuestión que hace al decir uno, bueno, cuando, más allá de lo que se viene trabajando en la municipalidad, porque esto es bueno señalarlo, refuerza lo que uno quiere para cuando le toque a usted gobernar, digo, por ahí, ¿cuál es lo que más le está preocupando de lo que usted ha podido observar? Sí, lo que más me preocupa en este momento es la situación económica del país y cómo lo está sufriendo una parte de la población y poder estar presente desde el municipio tratando de apoyar a toda esa parte de la gente que es la que más necesita y, bueno, se está haciendo ya y, bueno, ayudando desde lo que se puede desde el municipio en la parte social, tratando de no descuidar a las personas que más lo necesitan. Bueno, plantea, digamos, cuáles son los principales puntos que usted va a atacar cuando esté como intendente y uno quiere aclarar algo, porque por ahí pareciera que dividimos lo de Marcelo Ciancia con lo de Claudia Bordoni, ¿no? Creo que es una continuidad y en la cual, bueno, se van a ir seguramente reforzando algunos puntos o algo que tenga que ver con, por ejemplo, salud, con vivienda, con todo este tema de seguridad, con lo que ya se viene trabajando, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El eslogan de la campaña fue que somos equipo y somos continuidad de un gobierno que ha venido trabajando durante 12 años en muchas áreas y, bueno, lo que falte de reforzar, que hay algunos puntos, se va a reforzar en salud, educación, vamos a apuntar a viviendas, que es lo que es el mayor reclamo que hemos tenido durante la campaña y, bueno, también un poco laboral, porque hay, en los jóvenes hemos notado que hay mucha demanda laboral y que a mí me parece bueno que los jóvenes pidan trabajo. Por ahí marcamos el tema de vivienda, todos sabemos lo que es el gran eslogan desde el gobierno y que, indudablemente, se trata de que Tordilla también sea beneficiado, cosa que se sabe que eso va a ir ocurriendo. También el tema de lo que hacen los parques industriales, al tema de, digo yo, de Tordilla tener la posibilidad también de pensar en lo que usted decía recién de la demanda de trabajo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, la demanda de trabajo, que también me tiene muy preocupada ese tema. Y, bueno, mediante las campañas que vamos a empezar a implementar con el reciclado, entonces ahí sí vamos a apuntar con puestos de trabajo, más que nada para los chicos jóvenes que han terminado su secundario y no tienen o no tienen la posibilidad de ir a estudiar a otro lado, buscarle una reinserción laboral por medio de becas municipales. Claudia, ¿en qué ha cambiado su vida, digo, desde lo que era, no digo los rutinarios, pero sí lo que era una constancia de venir, trabajar en la municipalidad? ¿En qué cambió su vida desde que empezó ya el movimiento de la campaña, de cuando llegó el hecho eleccionario y el hoy estar esperando ya que llegue el 10 de diciembre? Bueno, la verdad que para mi vida fue una revolución total, total porque, bueno, yo tengo 52 años, no tengo problema de decirlo, y nunca pensé que a mis 52 años iba a estar pasando por todo esto. Bueno, por supuesto con el respaldo de mi familia que me permitió poder, yo siempre digo disfrutar de esta etapa porque para mí es como un estudiante que ha estudiado muchos años y se ha recibido. Para mí estos 33 años de trabajo que tengo en el municipio, 33 años los voy a cumplir ahora en diciembre. De trabajo en el municipio poder ser intendenta que para mí es una satisfacción y es mi título en este momento. Sí, es la graduación. Es la graduación de tantos años de trabajo y quiero trabajar para la gente, que la gente confíe en mí y que los voy a ayudar a la problemática que tengan a tratar de salir adelante y que cuenten conmigo. ¿Sigue andando en bici todavía? Por supuesto, vengo a trabajar todos los días en bicicleta, como hace 33 años que trabajo, que vengo a trabajar en bicicleta, así que lo sigo haciendo, está estacionada ahí al costado de la muni, así que en eso para mí, o sea, sigo, no, 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 en mí, en mi persona, sigo siendo la misma persona de que todos me han conocido, yo soy nativa aquí en La Tordilla. Por supuesto, muchas cosas más he tenido que ver, pero yo sigo siendo la misma persona que hace, que todos me han conocido así. Siempre uno dice por ahí, por el recorrido que uno tiene en esta localidad, porque uno siempre está o siempre viene o por ahí con gente que tiene que ver con Hacemos por Córdoba, la imagen que tienen de usted, ¿no?, de una muy buena persona, una persona honesta, una persona que tiene ganas de trabajar, también esos son premios que da la vida, ¿no? Sí, 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 creo que son premios, yo estoy, no es que creo, estoy segura de que uno cuando hace las cosas bien, en algún momento de la vida son reconocidas. Así que, bueno, yo le doy gracias a la comunidad que ha confiado en mí y que tengan confianza en mi gobierno, en mi gestión y quiero que todos gobernemos La Tordilla, que me ayuden, que colaboren, porque el municipio lo conformamos todos, los habitantes de La Tordilla. Así que yo no tengo palabras de agradecimiento para mi pueblo querido, siempre me emociono un poco, pero bueno, porque pasan varias cosas, sí, por supuesto, así que bueno, es lo que me pasa. En el Rollito tiene usted una gran fanática que es Alejandra Díaz, la presidenta del Justicialismo en el Rollito. Sí, Alejandra, una gran persona, muy compañera, desde el principio que supo que yo iba como candidata, no dudo en levantar el teléfono y llamarme, así que, no, una gran persona y amiga, así que le agradezco todo lo que ha hecho por mí, todo. ¿Cómo se vive en estos días, hasta lo que va a ser la asunción del 10 de diciembre? Bueno, la verdad que estoy bastante ansiosa, porque, bueno, uno lo ve, por más que yo trabajo aquí tantos años, pero siempre lo he visto desde el otro lado, al trabajo del intendente. Ahora, cuando asuma, voy a tener la responsabilidad, entonces, bueno, se vive con bastante ansiedad, nerviosismo, y por, bueno, ver las respuestas también de la gente. Bueno, nosotros queremos agradecerle, queremos, y queremos felicitarla porque nosotros hace poquito hemos tomado contacto con gente de prensa, en el caso de Iván, que lo tenemos ahí, que está como controlando, se lo hemos dicho a él, se lo hemos dicho a saber, digo, hemos visto un pibe joven que trabaja mucho en la organización, y hemos visto una conferencia de prensa de Jalí, teniendo la posibilidad de estar con la presentación del festival, y, bueno, por ahí son chicos jóvenes, porque en esto también está bueno nombrar los chicos, la gente joven que quiere hacer cosas, que quiere trabajar, que busca perfeccionarse, que a nosotros nos tocó vivir algo muy particular, vuelvo a reiterar, con la conferencia, y con el tema de las dos conferencias, la de Jalí y la del festival, y la verdad que por ahí cuando chicos jóvenes consultan a los medios si está todo bien, si se sienten cómodos, son cosas que nosotros destacamos, y lo hago ante usted un poco también para felicitarla por la gente que sabemos va a estar trabajando con usted. Sí, por supuesto. Iván es un gran profesional, yo la verdad que estoy muy orgullosa de él como se desenvuelve, por la tensión que él tiene hacia el par, como son ustedes, la prensa de Rollito, tratar de que se sientan cómodos, y eso no en muchos lados lo pueden lograr, porque a veces la misma competencia, yo creo que en todos los rubros pasa, ¿no es cierto?, es muy normal, pero es un chico especial, Iván, y bueno, lo ha hecho sentir aquí adentro en el municipio desde que empezó a trabajar, y la verdad que nos inspira mucha confianza, y bueno, y apostar a los jóvenes en el pueblo, creo que eso es el futuro que tenemos en la Tordilla. Exactamente, y para destacar también el grupo de jóvenes que indudablemente lo van a estar acompañando. Claudia, agradecerle enormemente estos minutos que nosotros le hemos quitado aquí en su trabajo, agradecerle por habernos atendido, y bueno, ya Iván lo sabe, el medio va a estar entero a disposición para lo que ustedes quieran difundir, para lo que se quiera, porque es lo que dije al comienzo de la nota, nosotros vamos a trabajar, inclusive vamos a ver el tema de los consejos del liberante, también, digo, asistir, estar, que puedan hablar los concejales, que puedan expresarse, bueno, digo, por ahí, cuando hablamos de estar en la noticia de interés general en la región, casualmente estamos hablando de eso, así que agradecerle enormemente, bueno, va a seguir ansiosa hasta el 10 de diciembre, y bueno, desearle todo lo mejor. Bueno, muchas gracias, agradezco de nuevo a Joyito Ciudad, a usted que se ha llegado hasta aquí, hasta la municipalidad, a hacerme esta nota, la verdad que, bueno, para mí fue un gusto que hubiese venido, porque bueno, yo, la verdad que jamás tengo problemas con nadie, ni creo tenerlos, así que yo soy una persona que escucho a todo el mundo, que me gusta que vengan, que pregunten, que consulten, creo que así es la forma de que trabajemos todos, tranquilos, cómodos, y bueno, que nos saquemos las dudas que tenemos, y yo vuelvo a agradecerle a usted, por haberse llegado, y tener interés en hacerme una nota. Gracias. Gracias a usted, un abrazo.